Hola a todas, estoy súper contenta de que haya llegado el día por fin en el que os voy a poder presentar a Mathieu Bulanjari, que como hemos estado hablando estos días es la presidenta de Velavenir, que es la contraparte única de agua de coco en Madagascar. Y nada, tenemos el honor de tenerla aquí, acompañada de Florentin, que es una trabajadora del proyecto. Y nada, no me enrollo más, os las presento ahora mismo. Hola Bula, ¿cómo estás? Hola. Hola, estás por aquí, es que ahora mismo ahora te veo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, estamos muy contentas de estar con vosotros. Yo también, muchas gracias por estar aquí, haber cuadrado horarios y todo. Bueno, pues como he estado hablando estos días con mis seguidoras, lo que quería hoy era presentar vuestro proyecto para que aquí en España también se conozca todo lo que estáis haciendo aquí en Madagascar. Entonces, bueno, nos quieres explicar un poquito quién eres y qué es esto de Velavenir. Entonces, Velavenir es una ONG, trabaja con muchas mujeres, niñas, y tenemos este un proyecto de nueva para trabajar con muchas mujeres y estas mujeres van a ir al centro para hacer una formación. Y después, cuando se acabe formación, creamos un empleo para esta madre, para que tengan un futuro mejor y mujer independencia. Entonces, esta señora trabaja ahí con nosotros. Ahora, antes estaba alumno de este ONG de formación profesional. Muy bien. O sea, si te he entendido bien, primero las formáis a estas mujeres, ¿verdad? Les dais formación y después les dais trabajo, ¿verdad? Eso es. Entonces, eran madres capacitadas profesionalmente en nuestro proyecto y una vez finalizado esta capacitación y les creamos un empleo para ganar su vida. Perfecto. Maravilloso. ¿Cómo nació esta iniciativa, Bula? ¿Cuánto hace que estáis con este proyecto? Entonces, este proyecto nació, que he dicho antes, pero hay muchas madres que no tienen trabajo, tienen muchos niños y no tienen comida, no tienen nada. Entonces, fuimos en su barrio y hacemos una encuesta y la madre viene a buscarnos y viene para el centro. Y ahí hay mucho, pero no podemos coger todo. Entonces, cogemos 40 madres, 50, y ahí haciendo una práctica, una práctica de trabajo, aprendiendo. Y después, ahora ya hace tres años que hacemos este trabajo. Entonces, este día nací ahí hace tres años y esta mujer cuando se cabe formación y ya buscamos una creación, un empleo para que ellos ganen su vida, que pueden trabajar, que ahora tiene la comida, su niño va en el cole y tiene un cambio enorme de su vida. Claro. ¿Y qué tipos de empleo les proporcionáis? ¿Hay diferentes empleos? Sí. Esta mujer, por ejemplo, trabaja vender comida preparada, pero ella trabaja para sí misma. Entonces, ella vende comida preparada para ella a la calle, hacer cesterías y también costureras, por ejemplo, ella costureras, y hay cuisineras, y hay mucho de ella trabaja en el proyecto de ONG, para pedir ONG, que aquí estamos, el proyecto de Aguatecoco, aquí en Madagascar, y hay algún también que está regresado a la escuela, cuando se cava y se va a la escuela otra vez. Muy bien, muy bien. Concretamente, en este caso de Florentín, que es costurera, cose compresas de tela, ¿verdad? Sí. ¿Cómo afecta esto a la sociedad, el hecho de coser compresas de tela? ¿Cómo viven las niñas la menstruación ahora que están con este tipo de compresas? Sí, ella está muy contenta. Para ella, es muy interesante para ella y para todas las mujeres. Es nuevo para ella, un proyecto nuevo. Y para ella, para contar su barrio, sus amigas, y está muy contenta de trabajar con nosotros, porque parece que la gente trabaja, sale a casa, se va a trabajar, después vuelve a su casa. Entonces, para ella, muy contenta, muy interesante, y siempre con nosotros. Eso es muy importante para nuestro proyecto. Claro. Tienen una independencia, ¿no? Tienen independencia, claro. Sí, sí, sí. Es muy bonito. Pero el hecho de hacer las compresas de tela, ¿esto cómo afecta a la sociedad? Quiero decir, antes de usar compresas de tela, estas niñas, ¿cómo gestionaban su menstruación? Sí, eso es una buena pregunta, pero hay una tela, una tela que, por ejemplo, un vestido roto, y le ponemos dentro y lo vamos, y hay algún que no tiene, porque no tiene dinero para comprar compresas, y no sé cómo, porque en varios no tienen dinero, no tienen nada. Entonces, yo me pregunto a mí mismo también cómo se hacen, pero hay alguna niña que aquí con nosotros, vive aquí, que no tiene nada, y se ve, se ve, cuando tiene sangre, se ve toda la ropa, porque no tienen. Entonces, esto, gracias, esto, compresa que estamos haciendo, que se pone limpio y practicas para usarlo. Eso es. Vale. Claro. Esto quería preguntarte también, si además de coser y además de darles esta formación para trabajar, si también les dais un poco de formación en educación menstrual o en educación de salud, les explicáis, ¿verdad? Sí, 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 claro. Hay una sensibilización detrás también, y nosotros estamos haciendo sensibilización también para nuestro alumno, porque tenemos muchas niñas, nuestro alumno en la escuela, hay el foyer social, en el barrio, y esto vamos a darlo gratis, y hay un papel pequeño para explicarlo, para que se tenga limpia, cómo se lava, cómo se guarda, tenemos que guardarlo bien, limpica y tal. Entonces, hay una sensibilización siempre detrás. Detrás, claro, muy bien. Me parece muy bien. Y las mujeres utilizan, las que pueden permitírselo, las que pueden pagar, utilizan estas compresas de tela, las utilizan y están contentas, no les da vergüenza tener que lavar y colgarlas y que las vean, ¿no pasan estas cosas? Sí, no, 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 sí. Ellos muy cierran que se muestra que tiene esto, que se pone para secarlo, sin nada. Hay un problema de tabú antes, pero ahora no, ahora no. Para ello es muy importante, para ello estar muy contenta, muy feliz. Sí, he cambiado mucho. Sí, cuando yo hablo mucho con las mujeres en el barrio, y no, que es todo muy contenta. Sí, todo el mundo quiere tenerlo. Claro, claro. Bula, pues qué bien, me encanta que me expliques todo esto, me hace muy feliz. Y me gustaría hablar con Florentín, ¿tú me podrás ayudar a traducir, por favor? Vale, vale. Bueno, me gustaría saber, si no es mucho preguntar, me gustaría saber su edad. ¿Cuántos años tiene Florentín? Sí, todo el Florentín. Florentín tiene 28 años. Muy bien, y bueno, me gustaría saber, ¿qué supuso para ella cuando tuvo la menstruación? Si fue algo bueno o malo, ¿no?, para ella, ¿cómo lo vivió? ¿Qué supuso para ella? ¿Tienes más? Sí. Espera un momento, porque vamos a hacer algo muy… Esto es lo que se dice que se ha dicho que no hay nada, pero no hay nada que decirle, sino que no hay nada que decirle. ¿Pero qué ha dicho eso? No hay nada que decirle. Sí. ¿Por qué no hay nada que decirle, no hay nada que decirle? Y dice que este periodo para mí es un algo normal, que las mujeres pueden tenerlo una vez al mes, entonces para ellos es normal. Muy bien, muy bien. Quería preguntárselo porque yo estoy acostumbrada a hablar con mujeres de otros países donde la menstruación lo ven como algo muy malo. Yo quería saber aquí, en Madagascar, o concretamente aquí donde estáis vosotras, cómo lo viven. Pero bueno, me alegro de que lo vivan con naturalidad. Naturalidad. Perfecto. Perfecto. Y quería saber también para Florentín, ¿qué ha supuesto para ella en su día a día utilizar estas compresas? Si ha cambiado, si está más cómoda, si está más libre, ¿no? Supongo que sí. Gracias. 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 Ese es un plan gráfico que una de las personas, una mujer trabaja y aprende y después se lo debe explicar a la comunidad también, ¿verdad? A sus amigas. A sus amigas, claro. Muy bien. Muy bien. Y bueno, ya me has explicado que para la economía de estas mujeres este proyecto es muy importante pero me gustaría saber, que me explique, Florentín, como ha cambiado su vida antes de conocerte o de formar parte de tu proyecto. Y dice que este proyecto es una gran cosa para ella, porque antes ha sufrido muchísimo en su vida, que no tiene dinero, no tiene comida, entonces ahora ha cambiado mucho su vida, porque antes ha sufrido muchísimo en su vida, que no tiene dinero, no tiene comida, entonces ahora ha cambiado mucho su vida, porque tiene empleo y ha cambiado completo su vida, porque tiene el futuro, ella y su hijo también. Muy bien. Pues Bula, muchísimas gracias. Ah, bueno, quería preguntarte una última cosa, porque ¿qué son estos viajes solidarios que organiza Agua de Coco junto con Run the Wall, que son rutas en bicicleta, ¿verdad?, por el sur de Madagascar? ¿Nos explicas un poquito tu experiencia? Vale, esto es un... ¿cómo se llama esto? Un run de or, un camino muy largo, 500 kilómetros, y lo hacemos con bicicleta. Entonces, una vez fuimos con la gente de Francia, fuimos una vez con la gente de La Reña y con la gente de Madagascar. Y esto, hay un paisaje muy bonito, y hay un sitio, un barrio, cada vez se cambia, y también tenemos un proyecto allí en Fendarazúa, antes de salir, y para ver, para mirarlo también antes de salir, porque hay el punto de salir, y aquí el proyecto aquí, el punto de llegada. Entonces, eso, una semana muy bonito, muy bonito, muy bonito, y para mí es un inúcleable. Pero, mucho viaje, y también el bicicleta, yo no voy con bicicleta, porque yo hago para logística, la comida, preparar el hotel, porque hay mucho calabario, hay hotel, y a donde vamos a dormir por la noche, y hay un momento que hacemos un picnic, porque no hay hotel, y hacemos un picnic, y después hay un hotel buena, y comemos allí, cenamos allí. Y después, el día siguiente, tenemos que acabar, para una semana, 500 kilómetros. Entonces, esto, un algo muy bonito, inúpliable, si querés, estoy a hablar con la gente, si querés venir con nosotros, pero esto, estamos aquí, esperando de vosotros, para estar aquí en Madagascar, aprovechar este, de bicicleta, de 500 kilómetros, de Fendarazúa, hasta Chuliar. Me encantaría. Me encantaría. La verdad es que este año, me parece que con lo del COVID, todavía va a ser un poco diferente, ¿verdad? Que ahora lo hacéis virtual. Sí. ¿Verdad? Esto con el tema del COVID, no lo hacemos. Claro. Y esperamos, tenemos que realizar mucho para el año que viene. Bueno, seguro que sí. Y si puedo, me apunto. Sí, claro, esperamos, aquí estamos. Claro que sí. Me gustaría. Y a mí. Bula, muchas gracias. Muchas gracias. De nada, muchísimas gracias a ti. Yo creo que ahora ya... Todos hemos pasado muy bien por vosotros también. Yo también. Dale gracias de mi parte a Florentín. Sí, yo no pienso que no hago uno. Sí. Venga, un beso fuerte. Un beso. Adiós. Adiós. Adiós, gracias. Hasta la que viene con bicicleta. Eso. Adiós. 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 Gracias.